En la llora de Cristo morir Y cuando venga el tiempo de actuar Mi Padre Celestial nos ayudará Hoy es el momento Te amamos a ver Te amamos a ver Te amamos a ver Y cuando venga el tiempo de actuar Mi Padre Celestial nos ayudará 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 Mi Padre Celestial nos ayudará